Ahora en abril, el 2 y 3 de abril, vamos a hacer la segunda inseminación laparoscópica, si bien lo hacemos en casa, pero lo bueno de esto es que abrimos las puertas para que profesionales, alumnos y productores puedan ver, y técnicos, puedan ver lo que significa hacer una inseminación laparoscópica. Ahora, ¿qué apuntamos con eso? Bueno, es ampliar el conocimiento en todo lo que es la actividad ovina y por otro lado, nosotros como productores, lo que estamos apostando es a la genética. La otra capacitación que se va a hacer es inseminación con semen fresco. Entonces, eso sí está orientado al productor, a los técnicos, jóvenes, alumnos de escuelas EFAS o de escuelas técnicas o de la universidad, y también a profesionales, para poder aprender, a que aprendamos todos a inseminar con semen fresco, que es lo que un productor modestamente puede hacer en su chacra, solo, sin la asistencia de un técnico. Eso va a ser en mayo, los primeros días, en los dos casos, lo que se hace en abril y en mayo son profesores de la uva, son más bien médicos veterinarios, laboratoristas, que bueno, vamos a tener el placer de poder tenerlos de vuelta acá en la zona. Inclusive también ahora el 17 y 18 de mayo, hacemos nuestra segunda exposición de ganado menor en la provincia de Misiones. Bueno, este año estamos apostando a levantar la mira un poco más fuerte, todavía no tenemos del todo las cosas cerradas, así que bueno, ya lo vamos a ir dando a conocer a la comunidad y a los productores.